Les voy a enseñar a cómo compartir mi cuenta de Tango en Snapchat Lo cual es bastante fácil y bien sencillo Primeramente lo que hay que hacer es irnos acá arriba a nuestra avatar que tenemos acá arriba Después de eso vamos a bajar hasta acá, hasta abajo la opción que dice ajustes Después de eso nos vamos a ir aquí donde dice invitar a Tango Después de eso nos vamos a ir a la opción de invitar Y nos vamos a ir a esta opción que dice Snapchat Le damos a la opción de Snapchat Y aquí nos van a aparecer todos los contactos que nosotros tenemos agregados en Snapchat Yo por ejemplo pues le voy a agarrar a esta persona Puedes agregar a muchas personas si tú lo deseas Pero yo en mi caso nada más voy a hacer a una persona Después de eso lo siguiente que vas a hacer es darle acá a la opción que dice Chat Y te vas a la primera opción Abres la primera opción y tú notas que ya se le ha enviado el mensaje Dice consigue Tango y agrégame Y se le manda un código, se le manda una URL en la cual te va a agregar el usuario Listo Ya sabes que si te gustó el video pues lo único que debes hacer es darle a like, comentar, compartir y suscribirte Y si te suscribes activa la campanita de notificaciones Así para cuando yo suba un video te notifique Nos vemos en el siguiente video